Buenos días, soy Marta Thorne y es un placer acompañaros en este TEDx de la Universidad de Belgrano. Yo estoy conectada desde España. Siento no poder estar con ustedes en este día, pero es un placer compartir este espacio digital. Vivo en España, pero como saben por mi acento, soy norteamericana. Siempre he estado involucrado en la educación, sea en un museo o en una institución académica como ahora. Y hasta recientemente he sido decana de IE School of Architecture and Design aquí en Madrid y Segovia. IE, como lo decimos, es parte de la universidad privada, IE University, que está compuesto por cinco escuelas. Ha sido y es una experiencia buenísima porque es una institución que se basa en el rigor de la educación, la diversidad, la internacionalidad y también las humanidades permeabilizando en todas las carreras y asignaturas. Me gustaría hoy compartir tres ideas para la enseñanza futura de la arquitectura. Pero a modo de ejemplo, creo que se puede aprender de todo y me gustaría compartir un pequeño anécdota que ilustra un poco lo que quiero decir de aprender de todo. Hace bastantes años, en los años 40, en Suiza, un señor George Mistral andaba por el campo con su perro. Y lo que se dio cuenta es unas semillas, unos pinchos, unas piezas de las plantas en el bosque, se quedó pegados a sus pantalones y a los pelos del perro. Normalmente en esa situación hubiésemos quitado esas cosas para seguir, pero George Mistral no. Cuando llegó a su casa, empezó a mirar esas pequeñas semillas, esos pequeños pinchos bajo un microscopio y vio cómo se pegaba a la tela, cómo se iría, cómo se enganchaba a la tela. Y en base a esa idea empezó a hacer experimentos con distintos tipos de tela, algodón, nylon, etc. Y el resultado ha sido velcro. Velcro, una invención para cerrar las chaquetas, los zapatos, de no tener que usar botones, cremalleras, etc. que hoy en día seguimos utilizando. O sea, una idea de la observación a la utilidad de la humanidad. Una primera lección que me gustaría compartir es lo que he aprendido de alumnos. He visto muchos alumnos usar las herramientas que les ha dado profesores para hacer maquetas, abarcar proyectos de arquitectura, usar el Fab Lab, las máquinas. Pero una cosa muy interesante son los alumnos que no aceptan la forma tradicional de usar las herramientas, no aceptan la forma tradicional de usar las máquinas, sino buscan a través de la experimentación nuevas pedagogías, nuevas formas, nuevos métodos. Y eso puede ser con la parte física de la arquitectura o también cambiando los programas informáticos, adaptándolos a nuevos usos y a la tarea en mano. Y entonces no hay que aceptar las cosas como dadas, como la verdad. Lo que hay que hacer es modificar cuando se pueda, experimentar y buscar un camino nuevo. Una segunda lección tiene que ver con el cambio climático. El cambio climático, como todos sabemos, es una situación gravísima que nos afecta a todos. Y el medio ambiente construido ha tenido un impacto, una influencia brutal en ese cambio climático. Todos los temas de la construcción, el uso de energía, los residuos, se puede centrar en nuestras ciudades y en nuestros edificios. Por lo tanto, en el futuro, una profesión como la arquitectura, para ser relevante, tiene que ser un líder en afrontar este reto. Y no solo dar un paso de ser más eficaz, sino tiene que dar la vuelta a la situación a través de nuevos procesos, nuevos materiales y haciendo nuestro ambiente físico, digital, natural, mucho más responsiva y más integrado. Y una tercera idea que quería compartir con ustedes es sobre la definición de la disciplina. En el pasado, la arquitectura ha sido como una lucha entre el arte y la técnica, o el arte y la funcionalidad. Yo creo que el camino de hoy y mañana es abrir la arquitectura a otras disciplinas, aprender a comunicar y colaborar con disciplinas como psicología, sociología, medicina, ciencias naturales, economía, ciencias políticas. No quiero decir que los arquitectos tienen que ser expertos en todo, pero tiene que ser, tiene que tener la mente abierta de lo que está pasando de una forma holística, tiene que poder dialogar e incorporar en sus proyectos esos conocimientos tan valiosos de profesiones y disciplinas al lado. Cuando enfrentamos cualquier situación en la vida, yo intento decir, es un problema de diseño. Y lo digo por esa gran capacidad del proceso de diseño en la arquitectura, de observar, evaluar, analizar, experimentar, y luego criticar a uno mismo y apoyar a los demás con críticas constructivas para volver a empezar y mejorar las ideas, los proyectos, las invenciones. Entonces, con ese proceso, yo creo que podemos seguir adelante porque yo no sé cómo va a ser la arquitectura en el futuro. No sé cómo va a ser la educación de los arquitectos. Lo que sí estoy segura es que va a ser muy distinto de hoy en día. Y entonces, haciendo las cosas de una forma estándar, no va a tener vigencia en el futuro. Y por lo tanto, tenemos que mirar, observar, iluminar el camino y luego elegir un camino más responsable, interesante y con un espíritu generoso. Muchas gracias.